A través de una denuncia pública elevada por la Fundación Social Departamental Córdoba Controversial, Cordovercia, indican que las niñas y jovencitas son las que mayormente reclutan los grupos armados que delinquen en el sur de Córdoba. En el comunicado advierten que esta situación ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo desde hace años. Incluso hacen alusión al informe nacional de abril de 2021 titulado Reclutamiento Forzado Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia, donde destacaron a Córdoba entre los departamentos en riesgo por la utilización de los menores. Sostienen que los menores de edad son el caldo de cultivo o los conejillos de indias de las organizaciones criminales que operan en toda esta parte de la región con el liderazgo que han heredado del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En la alerta, la cual hacen enmarcada en el Día de las Manos Rojas, señalan a las autodefensas gaitanistas con sus dos bloques y cinco frentes como responsables de todo este accionar que echa por tierra la firma del Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Elevaron nuevamente al Estado para que se pongan al frente de esta grave situación que afecta a los niños de esta zona de Córdoba donde la carencia y la desigualdad están latentes. Gracias. Gracias. Gracias.